¿Cómo puede la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad? ¿Cómo puede la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y conceder a la Comisión de la Verdad actuar y y cómo entonces desde la Asamblea Nacional Constituyente se puede hablar o contribuir a la paz. Ya lo habíamos respondido en la pregunta anterior. No hizo falta, porque cuando el Presidente de la República convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, la definió de forma muy clara. Dijo, esta es una asamblea ciudadana y popular. Y tuvo la mayor participación de los sectores más representativos y de mayor trascendencia en la vida pública nacional. Y ese día, el 30 de julio, en realidad tuvimos nueve elecciones. Tuvimos la elección para elegir dos representantes por cada municipio a nivel territorial y siete representantes por la capital del país. Pero además tuvimos ocho elecciones sectoriales. Fueron nueve elecciones el 30 de julio. Un gran evento electoral, un gran evento electoral en Venezuela. Y allí en la Asamblea Nacional Constituyente, felizmente confluyen distintas corrientes de pensamiento. Indistintamente de su afiliación política, hay distintas corrientes de pensamiento. Y eso enriquece el debate de la Asamblea Nacional Constituyente en los asuntos programáticos para lo cual fue convocada. Pero además la Asamblea Nacional Constituyente ha salido a las calles a escuchar. Y allí han participado y participan opositores al gobierno bolivariano. Y hemos dicho, y lo habíamos dicho también en la campaña, el pueblo venezolano va a aislar a un liderazgo opositor que es irresponsable, que no está comprometido con los intereses nacionales, que está comprometido con intereses anti-venezolanos, contra la patria venezolana, contra el orden constitucional. Y es lo que está ocurriendo y por eso el 30 de julio, como dije en mi respuesta anterior, llegó la Constituyente como un bálsamo tranquilizador. Y bueno, llegamos a consolidar la paz y la tranquilidad pública en todos sus aspectos. La tranquilidad pública política, la tranquilidad pública social, la tranquilidad pública política, que permita, como este primer paso, ayudar a que las fuerzas económicas puedan tener un desarrollo para superar los efectos de la agresión económica multiforme que hoy se cierne sobre Venezuela. Así que, de esta manera, yo le digo que inmediatamente, el 30 de julio, bueno, tuvimos un amanecer lindo el 31 de julio. Lo habíamos prometido en la campaña y así ocurrió. Un nuevo amanecer, un amanecer lindo para Venezuela. Y es curioso cómo Venezuela, viviendo una situación donde se pudo sofocar a la violencia, la comunidad internacional, o mejor dicho, el grupo de gobiernos coalicionados para la intervención en Venezuela, seguían hablando de los eventos de violencia que no estaban, en modo alguno, correspondiéndose con la realidad. Es curioso, ¿no? Es como si esa coalición de gobiernos que procuran la intervención de Venezuela procuren mantener el foco de violencia para el cual ellos prestaron apoyo logístico y financiero, procuren mantener un foco de violencia que ya en Venezuela no está. Que existen riesgos potenciales, sí, y por eso está activado el poder constituyente originario. Justamente por la información que ratifico y vuelvo a decir, porque sabemos que la oposición venezolana está solicitando al gobierno de los Estados Unidos no solamente intervención militar, sino armas para el conflicto interno en Venezuela.